Marca Emiliano Martínez en el círculo central y se proyecta el ataque, va a tocar su ubicación de Brian Rodríguez, dejó para Salazar arranca Salazar, quiso el segundo celeste vuelve a tocar para Emiliano, arranca Emiliano Martínez atención, dejó tres hombres por el camino va Martínez, tocó de taco, si la cambia está grito, gol, es un golazo, está golazo GOOOOOL Brian GOOOOOL Brian Rodríguez pero Maradoniana jugado de Emiliano Martínez que dejó el tendal que lo zamacó para toditos lados que lo descaderó y después la tocó de taco hacia adentro prolongaron la izquierda y le pegó abajo Brian Rodríguez contra el vertical derecho en el arco de Amsterdam a los 11 de este segundo tiempo para poner calor en las gargantas uruguayas para poner el tercero de la noche una Maradoniana jugado de Emiliano Martínez y Brian Rodríguez le pegó abajo 2 contra el vertical derecho Uruguay 3 Nicaragua 0 fútbol a la sorisombra llegando a todo el país y el mundo bueno el gol queda obviamente para Brian Rodríguez y el gran mérito es hacer el gol pero la jugada de Emiliano Rodríguez pagó la noche de Emiliano Martínez perdón pagó la noche que jugada espectacular de un jugador talentoso que hacía mucho que no lo veíamos como les dijo el Vasco hoy que jugada espectacular un golazo de Uruguay era el volante con la cuerda más corta era el que generalmente no rompía o no salía de su posición sin embargo se le dio todo para poder ir a hacer esta jugada realmente extraordinaria una factura perfecta otra vez de Uruguay de mitad de cancha hacia arriba y claro los elogios todos a Martínez por lo que terminó siendo una jugada fenomenal que rompió tres líneas defensivas que pudo hacerlo muy bien el pase en profundidad después de Arezzo me pareció también interesante para la apertura y Brian Rodríguez aprovechando otra vez los espacios que deja la zona defensiva de Nicaragua tuvo la solvencia para una buena definición en la cual tuvo tiempo tuvo espacio lo pensó definió hacia el lugar perfecto para poner el tercero en el Estadio Centenario arranca y de qué manera la era bielsa y se sabe hay tiro libre que va a tomar Nicaragua le va a pegar Borilla después de esta me voy al centro informativo a venir del centro contra Larga arco de la amzana en la fría noche del Estadio Uruguay 1 Nicaragua 0 gol de Arezzo va a tomar carrera Borilla sacó el centro por bajo tensión va a la puerta la la vino para Moreno se va a quedar con ella Moreno la pasó mal se la llevó Penistri mire que peligro se la llevó Penistri mire que peligro y hasta Coruay de contra mire que peligro arranca Penistri va a enganchar hacia adentro se quedó con ella tocó Gritobol Gritobol tiró está gol gol Salazar gol uruguayo gol uruguayo una contra perfecta gestionó Penistri que la robó y se la llevó y se la llevó y se la llevó y se la llevó la tocó hacia adentro y ahí Salazar le pegó abajo contra el vertical zurdo cuando salía el arquero Rodríe le da un beso a la camiseta en el arco de la Colombia levanta la gente que sacude las banderas que gritan la fría noche del estadio Penistri la robó la gestionó una contra perfecta y Salazar le pegó abajo contra el vertical zurdo Uruguay 2 Nicaragua 0 Salazar para una noche imborrable en su memoria fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo nace en una jugada buena que hace el equipo de Nicaragua pero que no puede dar el último pase y hay un contragolpe espectacular de Penistri que corre a una altísima velocidad también en defensa no le dio un metro llegó junto con él Penistri define muy bien dejando a Salazar que llega y pone 2 a 0 lo bueno es la velocidad el vértigo que puso Uruguay en la jugada la velocidad y el control de Penistri que nunca se le escapó el balón cercano a sus pies para poder llevarlo de mejor manera y darle una continuidad en velocidad realmente extraordinario y después obviamente levantar la cabeza cuando ya estás cansado cuando ves que el oxígeno quizás no te da para mandarte la patriada de definir vos e encontrar la posibilidad y que esté mejor posicionado siempre es importante y ahí fue que lo encontró al hijo del cabeza a Salazar que arrancó que entró al área mayor definió cruzado y abajo tranquilo entró ese balón para poner el segundo Salazar y el primero con la celeste quizás el primero de muchos de un volante al estilo europeo las 30 le gana 2 a 0 el partido de Nicaragua acá en el centenario está buscando Bonilla contra la América la va tocando hacia atrás para Rodríguez le va a presionar lo hizo la saca la arquero marca Emiliano Martínez en el círculo central y se proyecta el ataque va a tocar su ubicación de Brian Rodríguez dejó para Salazar arranca Salazar quiso el segundo celeste vuelve a tocar para Emiliano arranca Emiliano Martínez atención dejó tres hombres por el camino va Martínez tocó de taco si la cambia está grito gol es un golazo está golazo gol Brian gol Brian Rodríguez pero maradoniana jugado de Emiliano Martínez que dejó el tendal que lo zamacó para todos lados que lo descaderó y después la tocó de taco hacia adentro prolongaron la izquierda y le pongo abajo Brian Rodríguez contra el vertical derecho en el arco de Amsterdam a los once de este segundo tiempo para poner calor en las gargantas uruguayas para poner el tercero de la noche una maradoniana jugado de Emiliano Martínez y Brian Rodríguez le pongo abajo contra el vertical derecho Uruguay 3 Nicaragua 0 un golazo y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno el gol queda obviamente para Brian Rodríguez y el gran mérito es hacer el gol pero la jugada de Emiliano Rodríguez pagó la noche de Emiliano Martínez perdón pagó la noche que jugada espectacular de un jugador talentoso que hacía mucho que no lo veíamos como les dijo el Vasco hoy que jugada espectacular un golazo de Uruguay era el volante con la cuerda más corta era el que generalmente no rompía o no salía de su posición sin embargo se le dio todo para poder ir a hacer esta jugada realmente extraordinaria una factura perfecta otra vez de Uruguay de mitad de cancha hacia arriba y claro los elogios todos a Martínez por lo que terminó siendo una jugada fenomenal que rompió tres líneas defensivas que pudo hacerlo muy bien el pase en profundidad después de Arezzo me pareció también interesante para la apertura y Brian Rodríguez aprovechando otra vez los espacios que deja la zona defensiva de Nicaragua tuvo la solvencia para una buena definición en la cual tuvo tiempo tuvo espacio lo pensó definió hacia el lugar perfecto para poner el tercero en el estadio centenario arranca y de qué manera la era bielsa se va a quedar con ella morir la pasó mal se la llevó peli se la llevó peli se la llevó y ataca Uruguay de contra arranca peli se va a enganchar hacia adentro se quedó con ella tocó gritó gol tiró está gol gol uruguayo gol uruguayo una contra perfecta gestionó peli que la robó y se la llevó y se la llevó y se la llevó y se la llevó la tocó hacia adentro y ahí salazar le pegó abajo contra el vertical zurdo cuando salía el arquero Rodríguez le da un beso a la camiseta en el arco de la colombe levanta la gente que sacude las banderas que gritan la fría noche del estadio peli la robó la gestionó una contra perfecta y salazar le pegó abajo contra el vertical zurdo uruguayo nicaragua cero salazar para una noche imborrable en su memoria hotball azul y sombra llegando a todo el país y el mundo hacen una jugada buena que hace el equipo de nicaragua pero que no puede dar el último pase y hay un contragolpe espectacular de peli que corre a una altísima velocidad también el defensa no le dio un metro llegó junto con él peli define muy bien dejándole a salazar que llega y pone 2 a 0 lo bueno es la velocidad el vértigo que puso uruguay en la jugada la velocidad y el control de peli que nunca se le escapó el balón cercano a sus pies para poder llevarlo de mejor manera y darle una continuidad en velocidad realmente extraordinario y después obviamente levantar la cabeza cuando ya estás cansado cuando ves que el oxígeno quizás no te da para mandarte la patriada de definir vos encontrar la posibilidad y que esté mejor posicionado siempre es importante y ahí fue el que lo encontró al hijo del cabeza a salazar que arrancó que entró al área mayor definió cruzado y abajo tranquilo entró ese balón para poner el segundo salazar y el primero con la celeste quizás el primero de muchos de un volante al estilo europeo las 30 que arrancó y el primero de un volante